este conjunto lo tiene la de los cantines jajaja bueno bien Shair te asustó hay que escucharme Juan Crudo Juan Crudo jajajaja estoy escuchando a todos 3 8 cuando cumplía 8 en el segundo año dale gordo retomón viste que en el 11 y eso no se ve que tenga aquí es muestra el te río la casa te río te río te río tu ¡Bien Beto! ¡Bien Beto! Bien ¡Bien Beto! ¡Bien Beto! ¡Bien Beto! ¡Bien Beto! ¡Ven a Lucas! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a Lucas! ¡Ven a Lucas! ¡Ven a Lucas!